Iniciamos contándole que Salomón Padilla reaccionó a la decisión de sus compañeros de sala que declararon inconstitucional el decreto de su elección como presidente de la Corte Suprema de Justicia por su afiliación al partido FMLN. Dejar las cosas como están, en efecto, voy a cumplir la sentencia. Salomón Padilla defiende a capa y espada su militancia al partido FMLN y calificó como vergonzosa la sentencia emitida por la sala de lo constitucional con la que le inhabilita su elección al frente del órgano judicial. Yo actué desde el inicio de mi gestión con mucha honestidad y reconocí mi militancia en un partido político. Y como les hice ver en el escrito que presenté, ¿con qué motivo? Para no tener que andarme escondiendo, para no tener que andar entre las sombras escondiendo qué tipo de ideología política es la que profeso. Padilla dijo sentirse preocupado por el trabajo realizado por los magistrados de la sala de lo constitucional. Si esto hacen con el magistrado presidente del órgano judicial, de la Corte Suprema de Justicia, de la sala de lo constitucional, imagine usted, Nacho, ¿qué pueden hacer estos cuatro magistrados contra ciudadanos que no tengan esa eminencia? Simple y sencillamente se ven expuestos. Está consciente que su militancia en el FMLN le costó el puesto, pero asegura que no se arrepiente de pertenecer a este instituto político. De que si el quedarme como magistrado hubiera implicado o hubiera sido exigido mi renuncia al FMLN, simple y sencillamente no lo hubiera hecho, porque estaba, insisto, y estoy en el ejercicio legítimo de un derecho consagrado en la Constitución. Asegura que los cuatro magistrados lo buscaron durante la tarde de lunes, luego de haber hecho pública la sentencia, a fin de manifestarle que la decisión no era un ataque contra él. Salomón Padilla deja abierta además la posibilidad que un partido político en específico está tras el recurso de inconstitucionalidad que al final lo inhabilitó. Que si está metida la mano de arena, eso se lo dejo yo al pueblo salvadoreño que lo juzgue. Mario Zelaya para Télidos.